Mientras se movilizaba solo en un vehículo por la vía Las Palmas, fue capturado por las autoridades John Ricardo Palacio Adarbe, alias Rayo o Richard, miembro del grupo delincuencial La Terraza, que opera en el nororiente de la ciudad de Medellín. El capturado es uno de los hombres más buscados en la capital y era aliado de alias Pesebre y Douglas, quienes también están privados de la libertad. Cabe recordar que alias Carlos Pesebre, presunto cabecilla de la Odín Robledo, fue acusado de seguir delinquiendo desde la prisión y estaría detrás de actividades como extorsión, narcotráfico, homicidio y desplazamiento forzado en la ciudad. Este golpe es muy importante, este golpe es fundamental en la lucha contra el crimen organizado en nuestra ciudad y entender justamente los tentáculos que tienen estas organizaciones criminales con estructuras también a nivel internacional con el tráfico de drogas. Este presunto líder criminal habría burlado la justicia durante algunos años con el manejo de varias identidades que, al parecer, obtenía por contactos en la registraduría. Estamos hablando que en el momento en el que fue capturado, esta persona presentaba dos cédulas, pero no cédulas falsas. Lo que era falsa era su identidad. Hasta el momento en lo que va corrido el año, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá ha logrado la captura de 115 cabecillas y más de 2.600 integrantes de estructuras delincuenciales en la ciudad. La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá